Extraño, pero cierto. Esta historia que les voy a contar quedó grabada en cámara. ¿Cómo comenzó todo? Mi hermano venía de trabajar. Está la sala, un cuarto de a medias y la cocina. Él vio que algo se asomó o alguien. Y empezó a grabar, sacó su celular y empezó a grabar. Y en el cuarto de a medias mi hermana lo espanta, le brinca y lo espanta. Y mi hermano dice, ya sabía, ya sabía. Y se escucha una voz que la remeda. Pues a continuación les voy a enseñar el siguiente video para que ustedes me digan que escuchan. En ese mismo video, mi hermano seguía grabando. Y se mete a la cocina y con su celular ve que había un spray ahí en la mesa y que sale volando la tapa. Ahorita también les voy a mostrar este video. A continuación les dejaré el video completo para que ustedes lo estén viendo. Eso fue extraño, pero cierto. Gracias por escuchar.